¿Cuál es el significado del rito de purificación? Te decía que se deslinda a partir de la piedra olmeca de lo que es... La estela. ¿A qué está en la plantega, güey? La estela del mesón. Es la estela del mesón que se encontró en 1943 y que actualmente es el escudo de Ángeles Recabada. Es un sacerdote olmeca haciendo prácticamente un bautizo a un niño entre los 10 y 15 años que es la época más difícil de todo ser humano, la pubertad, el paso de la niñez a la juventud. Y bueno, con ello nos hace denotar muchísimo el cuidado que tenía nuestra cultura madre, la olmeca y que desde entonces les daban una orientación vocacional a los jóvenes el cual precisamente dejó un legado muy importante en la cultura almeca y yo creo que por algo es amada y es nombrada la madre de las culturas en toda Mesoamérica. Y a esta representación que realizan estos jóvenes, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que se pretende con ello? Bueno, se pretende que demos a conocer en primer lugar lo que es Ángeles Recabada, nuestra historia, lo que tenemos, inclusive mucha gente de aquí de Ángeles Recabada no conoce lo que significa la estela del mesón y lo que queremos dar a conocer es que existe Ángeles Recabada no solamente en balnearios, no solamente en la belleza natural, no solamente en el mar sino que tenemos una cultura muy grande y lo que queremos dar a conocer es precisamente eso, lo que nos dejaron el legado de los solmentos. ¿Y la participación de estos jóvenes cómo se realiza? ¿De qué manera? Bueno, están siendo preparados por gente especializada se les están dando clases de lo que es la historia se les están mostrando los archivos que fueron encontrados en el Archivo General de la Nación y bueno, con ellos se les ha ido dando clases de danza, de ballet la forma de vestir inclusive nos ha visitado gente muy especializada en lo que es los ritos, lo que son nuestros antepasados que han trabajado arqueólogos, antropólogos y bueno, con ellos nos ha ayudado muchísimo más a definir precisamente lo que es este rito de purificación.